La otra vez hemos hablado de los siete problemas que Israel tuvo, ¿verdad? Israel es un país que ha sido elegido y seleccionado por Dios. A través del éxodo de Moisés fue el país que Dios construyó. Pero ¿por qué fueron esclavos de Egipto por cuatrocientos años? Unos días anteriores yo me encontré con una pareja de musulmanas. Pero la mujer ha cambiado su religión a cristianidad. Es por eso que el marido y la mujer no podían tener una buena relación. Porque el esposo le decía a la mujer que no vaya a la iglesia. Pero la mujer le pidió a su marido para que pueda ir a la iglesia. Pero el marido le dijo esto a la mujer. Entonces mis ancianos, mis padres y mis abuelos han creído mal. Si tú me estás diciendo que vas a salir de esta religión musulmana y quieres ser cristiana, ¿me estás diciendo que los musulmanes están todos mal? Si alguna de las personas le preguntan a ustedes esto, ¿qué es lo que le van a responder a ustedes? Y yo le pregunté a la mujer, entonces tú, ¿qué le has dicho a tu marido? Me dijo, no le puede decir nada. Entonces yo le dije, entonces tú dile esto a tu marido. Si tus ancianos musulmanes, si estamos diciendo Moisés, Jacob y José y todos ellos. Y todos los descendientes de Abraham. Y los doce hijos de Jacob. Si todo el mensaje pasó a los descendientes, desde los descendientes de Abraham, entonces, ¿por qué Egipto estuvo como esclavo? Si ellos tenían el evangelio, dicen que tenían. ¿Y por qué los filisteos y los de Amón estuvieron en guerra? Si ellos decían que tenían el mensaje y el evangelio. ¿Por qué? Si ellos creían bien, tenían una buena fe. ¿Por qué Asiria y Babilonia estuvieron, eran prisioneros? ¿Por qué estaban en posesión de Roma? ¿Y por qué el templo de Israel se ha destruido y estaban vagando por dos mil años? Si ellos tenían una fe correcta, ¿por qué entonces Dios les ha criticado y les ha dado estos problemas? Ustedes, este problema que Israel tuvo, ustedes no tienen que escucharlo así nomás por escuchar. Porque ustedes tienen que escuchar esto para entender y poder darle la respuesta correcta a los que están creciendo mal. Y por eso, anteriormente, hemos hablado sobre Pascuas. Cuando nosotros aprendimos sobre las Pascuas, nosotros hemos aprendido por qué esta tierra está desordenada, vacía y en las tinieblas. En esta tierra, en este momento, Satanás tiene la autoridad de derrotarlos a ustedes. Por eso, Satanás está obrando para destruir a aquel hombre, hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. No importa si ustedes son tan inteligentes o tienen mucho dinero, no importa. Porque este problema original, por este problema original, ustedes van a fracasar. Es porque ustedes se han separado de Dios, han pecado y están atrapados en las manos de Satanás. Si un hombre está atrapado en esos tres problemas, nunca va a poder tener éxito en la obra de Cristo. Ustedes, sus familias van a ser familias de Satanás. Es por eso que ellos, porque tenían este problema y no tenían la respuesta correcta, fueron esclavos. Por eso, Dios nos dio la respuesta de Génesis capítulo 3, 15, que nos iba a enviar el descendiente de la mujer. La simiente de la mujer, esa simiente de la mujer va a derrotar la cabeza de la serpiente. A esto le estamos diciendo, esto es la obra de Cristo. La cruz de Dios, de Jesús. Para no olvidarnos de la cruz de Jesús, siempre nos dijo que vengamos a la iglesia con la sangre del Cordero. Por eso, en el Antiguo Testamento siempre nos está mostrando y nos está hablando sobre la sangre y el Cordero. Aquel que pierde ese significado siempre se separará del Evangelio. Por eso, sangre del Cordero, aquel que acepta a Jesús, el Cristo, tendrá la autoridad de ser Hijo de Dios. Aquel que acepta a Cristo, les dará la respuesta del Pentecostés. Si vemos en Hechos 2, 1 a 4, nos está diciendo que la llenura del Espíritu Santo ¿Por qué nos ha enviado el Espíritu Santo, Dios? ¿Alguien que sabe por qué Dios nos envía el Espíritu Santo? ¿Por qué nos envía el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de algo sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué nos envía? ¿Por qué nos está dando el Espíritu Santo de Dios? Para que estén juntos, dentro de nosotros y con nosotros por siempre. La obra del Espíritu Santo es para completar la obra de Dios y la obra de la salvación. No es que el Espíritu Santo llegue a nosotros para mostrarnos estas ilusiones o estos misterios. No es eso. Porque hasta que el Espíritu Santo llegue a nosotros, nos ha mostrado esto a través de las sombras. Para no perder la respuesta de Génesis 3.15 También nos ha mostrado esto a través de una sombra sobre, por ejemplo, la arca. También, algunas veces ha explicado Génesis 3.15 a través de la circuncisión. También nos está mostrando Génesis 3.15 a través de la sangre del Cordero. También sobre la serpiente de bronce. Esa arca de la alianza. Y también sobre las tres fiestas. En la tabernáculo. Y también nos está mostrando y está explicando Génesis 3.15 a través del día del reposo también. Porque esa sombra que vino a esta tierra fue Jesús. Aquel que acepta a Jesús, el Espíritu Santo mora en ustedes. Porque estamos recibiendo la finalización de salvación. Es el Emanuel Eterno. Porque ha completado Génesis 3.15. Aquel que tiene la mora del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede luego? Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿qué es lo que sucede luego? ¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo en nosotros? Nos va a guiar. Cuando ustedes hacen el camino a la salvación. Ustedes explican cómo debe vivir aquel hombre que recibe las bendiciones. Y él es hijo de Dios, ¿verdad? Aquel hombre que es un ser espiritual vive junto a Dios y en el camino de Dios. ¿Cómo vivimos junto a Dios? A través de Génesis 3.15. ¿Cómo recibimos la guía del Espíritu Santo? A través de la obra del Espíritu Santo de Hechos 1.8. A través de la vida evangélica de Hechos 1.8. Si no tenemos Hechos 1.8, eso no es una vida evangélica. Entonces, ¿cómo recibimos la respuesta después de esto? Aquel que recibe la guía del Espíritu Santo, por supuesto, va a recibir la respuesta y la obra del Espíritu Santo. Aquel que vive la vida del evangelista recibe la obra y la respuesta del Espíritu Santo. Aquel que tiene la mora del Espíritu Santo nunca debe preocuparse de nada. Por eso, los creyentes siempre deben acordarse las cinco razones de no preocuparse. Esto es algo que Dios ha dicho por sí mismo. Si vemos en Juan 14, nos dice, si tú crees en Dios, cree en mí. Pero antes de decir eso, nos dijo esto, nos dijo, pero tú no estés preocupado. Porque tú crees en Dios y tú crees en mí. No debes estar preocupado. Y esto específicamente nos está explicando, porque sabemos que Dios existe, nos está diciendo que no estemos preocupados por nada. Tenemos la prueba de conocer a Dios, ¿verdad? Aquel que no tiene el Hijo de Dios en sí mismo, que no entiende a Jesús, no tiene vida. Aquel que tiene Hijo tiene vida. Y esto nos está diciendo, primero es de Juan 5, 10 a 12. Dios nos está mostrando la prueba de su propio Hijo. Porque a través de su propio Hijo nos está mostrando que Dios existe. Por eso, cuando estamos diciendo que nos está mostrando la prueba de que Dios existe, esto es muy importante, una palabra muy importante. Aquel no está diciendo, aquel que cree en Dios tiene una vida. Nos está diciendo, aquel que tiene el Hijo de Dios tiene vida. No nos debemos confundir en esto. En Juan 12, 44 y 45, nos dice esto también. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Nos está diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en mi Padre. Por eso, esto es nuestra prueba. Aquí nos está diciendo que cuando nosotros creemos en Jesús, estamos creyendo en Dios. Segundo. En Juan 14, 2 a 3. Aquí Jesús nos está diciendo, yo me voy a ir, me voy a Dios, pero tú estarás preparado y vendrás conmigo al cielo. ¿Qué es lo que estará haciendo Jesús en el cielo en este momento? Está preparando el cielo para nosotros. Y nos dice, se está preparando para venir, para llevarnos a nosotros. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en este momento con la naturaleza del cielo. Es por eso que porque Jesús nos está prometiendo el cielo a nosotros, no debemos estar preocupados porque ya tenemos nuestro cielo preparado. El tercero es Juan 14, 6. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá a mí sino por mi Padre. Tenemos el camino de encontrarnos con Dios, ¿verdad? Sabemos cuál es la verdad en este mundo. También sabemos cómo podemos recibir una vida. Eso es sólo Cristo, Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan 14, 6? Por eso, porque nosotros tenemos la verdad, la vida y el camino. Encontrarnos con Dios, no debemos estar preocupados. El cuarto. Juan 14, 16, 18 nos dice esto. Porque otro Consolador no nos abandonará a nosotros como... No nos dejará solos, no nos separará de nosotros. Por eso no te preocupes porque yo no te separaré. Porque si ustedes sinceramente creen que Dios está dentro de ustedes, nunca deben estar preocupados por nada. Último. Juan 14, 26. Nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara por todas las cosas. No es que el Espíritu Santo obra cuando ustedes oran. Solamente cuando ustedes oran en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obra. Para por esto, para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y recibamos la obra del Espíritu Santo, debemos enseñar esto correctamente. Aquel que no entiende que es guía del Espíritu Santo, nunca van a recibir esta obra del Espíritu Santo. Aquel que sabe y entiende cuál es la guía del Espíritu Santo, Dios le dará, le prometerá. El Pascua es la respuesta a nuestro pasado, la solución a nuestro pasado. Pero Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo y la fuerza de hoy, no el pasado, sino hoy. La llenura del Espíritu Santo es una promesa que Dios nos ha dado. Por eso, por esta llenura del Espíritu Santo, nosotros no debemos estar preocupados por nada. Hay algo que cuando nosotros decimos que yo le doy todo a Dios y le pido todo a Dios. Y las personas, porque ellos no pueden solucionar sus propios problemas, ellos dicen que abandonan sus propios problemas a Dios para que Dios les solucione. Pero cuando nosotros, en el nombre de Jesús, sinceramente Dios soluciona nuestros problemas, nunca debemos estar preocupados y siempre estar seguros de que Dios les solucionará. Ahora, porque ustedes son pequeños todavía, no van a entender esto ciertamente, no lo van a entender bien. Pero estoy segura que Dios logrará esta promesa en ustedes luego, porque Dios lo ha dicho y Él siempre cumple con su promesa. Entonces, nosotros tenemos cualquier pregunta, si ustedes creen que en el nombre de Jesús y a través de Dios, ustedes nunca van a tener problemas y nunca van a estar preocupados de nada. Por eso, nosotros hemos aprendido dos cosas grandes hoy. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Mora, nos guía y obra en nosotros. Y entonces, el Espíritu Santo que mora y obra y nos guía en nosotros, es las cinco razones para que no estemos preocupados. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Si ustedes solamente entienden y leen estos cinco versículos, estos cinco libros de la Biblia, ustedes nunca van a estar preocupados y van a entender por qué no debemos estar preocupados. Por eso, cuando ustedes tienen algún problema, piensan que tienen un problema y están preocupados, siempre piensen en esta palabra de Dios, en el mensaje de Dios. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque en Juan 14, 1, nos está diciendo esto. No te preocupes. Porque tú crees en Dios, tú crees en mí. Porque tenemos a Jesús y tenemos a Dios en nosotros, no debemos preocuparnos de nada. Y Jesús nos está dando el cielo a nosotros. Nosotros estamos viviendo en esta tierra, pero tenemos nuestro cielo preparado. Porque nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida, no debemos estar preocupados. Y porque el Consolador y el Espíritu Santo están en nosotros eternamente, nunca debemos estar preocupados. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos está mostrando y enseñando, no debemos estar preocupados. Esto es la última palabra que Jesús nos ha dado a nosotros antes de ser crucificado. Hoy vamos a terminar el mensaje aquí.